A mí me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro Que lo negro es cosa triste, yo soy alegre, yo no lo quiero Hoy he tenido un sueño como Martin Luther King Tenía un cuerpo mesomorfo sin necesidad de gym Yo era más negro que el cero en el RGB Tenía un cuadro de Spike Lee y otro de Malcom X No me quemaba en la playa, mi disco preferido Back in black, negro donde los haya, jugador de NBA Siempre quise ser negro, moro o incluso asiático Pero he despertado y sigo siendo caucásico Yo era un puto negrata que decidió nacer blanco Y evitar que miren raro cada vez que entraba al banco Porque en este país tu color marca el estatus Y yo era más negro que el culo de MA Barracus Yo no he renegado, soy un infiltrado Esquivo la violencia policial, social y del estado Y la verdad que no entiendo que haya putos esquiroles Que siendo abuelos Bantu vengan de hermano tiroles Y me gusta lo blanco, viva lo blanco, muera lo negro Pero en el rato pasa triste, yo soy alegre cuando lo pierdo No es el momento de que cumpla mi sueño Porque quise ser negro desde que era pequeño Sé que me la juego a que no me hable mi suegro Pero desde pequeño siempre quise ser negro Voy a ver la recompensa, todo mi empeño Porque quise ser negro desde que era pequeño Ahora que he acertado el complementario y el reintegro Porque desde pequeño siempre quise ser negro He comprado en Ebay la burbuja de Michael Jackson Y la he reprogramado para pasar de blanco a negro Recuerdo que quería llevar gorlas Pero a mí no le quedaban igual que a Will Smith en Press Prince Y ahora que el Athletic por fin tiene un vasco negro En Mel Gibson y Danny Global ahora son consuegros Mejor hacer caso a lo que Wesley Snipes enseña Los blancos no la meten porque la tienen pequeña Cansado de achicharrarme y no llegar No odio con engañarme mirando al espejo con gafas de sol Salir con gusto bling bling con ganas Y acabar ligando con una hippie bailando sevillanas bro Llevo el momento de ser negro en un país idiota Y salir en teletipo hasta con ropa Seré el negro con el pene más pequeño eso sí, me Seré el primero en morir en tu thriller No es el momento de que cumpla mi sueño Porque quise ser negro desde que era pequeño Sé que me la juego a que no me hable mi suegro Pero desde pequeño siempre quise ser negro Voy a ver la recompensa a todo mi empeño Porque quise ser negro desde que era pequeño Ahora que he acertado el complementario y el reintegro Porque desde pequeño siempre quise ser negro